amigos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy víctor hoy tenemos un nuevo vídeo estoy mostrándoles el proceso que estamos llevando que estoy llevando para poder abrir un local de comida rápida si recuerdan el vídeo anterior habíamos recogido ya un poco y medio limpiado medio barrido pues otra vez hay un tiradero hay un montón de cosas ya traje unas tarimas que vamos a usar para una barra traje un poco de madera y cosas para poner mis lámparas que quiero armar el día de ayer estuve aquí en el local reparando esta parte de la luz ya que todas las bajadas las mangueras estaban tapadas así es que pues bueno me puse a hacer modificaciones y a poner tipo canaleta para poder pasar mis cables de luz las corrientes y que los apagadores y lámparas que voy a poner bueno pues queden en su lugar y que no tengan problemas de conexión entonces estos fueron los ajustes que hizo ayer me llevé todo el día porque había que estar tomando medidas y cosas así no he puesto los apagadores no he puesto las lámparas y tal vez eso es en lo que pueda avanzar hoy por lo tanto no les voy a mostrar en cada vídeo cada cosa que haga trataré de que lo que haga en varios días quede todo registrado en un solo vídeo para que vean el avance desde este día hasta un día antes de la inauguración así es que espero que no nos llegue mucho tiempo que sea un vídeo de máximo 10 minutos y pues las tomas rápidas nos van a ayudar así es que lo único que les quiero mostrar ahorita es esta parte que el local todavía sigue con muchas cosas y más que acabo de meter y que aquí en la cocina pues ya está un poco más recogido ya nada es que terminen aquí de pintar vengo a hacer los ajustes falta cambiar todo este cablerío para poder ajustarlo a sus apagadores donde deben de ir pues sería todo por este momento entonces vamos a empezar a trabajar y aquí les vamos mostrando los avances así es que quédense conmigo a ver estos vídeos y acompáñenme en la inauguración sale vamos bueno amigos terminamos de poner las luces el día de ayer terminé de colgar estas lámparas que hice que realmente son maderas colgando donde van a colgar unas lámparas y también puse esta de aquí que es la que va a estar encima de la barra con tres lámparas colgantes entonces ahorita solamente voy a poner esta lámpara de aquí porque para las luces todas me hace falta pues digamos que hacer la lámpara en sí porque no las encontré como quería entonces voy a hacer unas con estambre y resistol a ver cómo quedan pero es lo que me falta para poder poner aquí las luces y que ya quede bien esto vamos que encienda porque ya tengo electricidad ayer el primo Dani me echó la mano para conectar la luz a la caja de de fusibles y pues ya tenemos luz aquí y esta otra aquí en esta parte de local el día de ayer ya pudimos sacar la vitrina que teníamos que estorbaba demasiado pero ya hicimos espacio entonces se ve un poquito más recogido el local entonces bueno pues hoy no hay mucho que hacer más que esto y nos vamos a hacerlo bueno amigos terminamos de poner aquí la lámpara me costó un poquito de trabajo por lo incómodo que es pero vamos a probar a ver si ya prende va conectemos todo bueno terminamos de esconder los cables y por hoy terminamos aquí porque ahora tengo que hacer las lámparas de hilo y no puedo poner las luces hasta que estas lámparas estén listas entonces pues ya terminamos aquí vamos a hacerlas a la casa y ya luego venimos a instalarlas va terminamos por hoy bueno por aquí nos vemos en este vídeo en otro día bye bueno amigos es otro día quiero que me acompañen nada más quiero mostrarles algo porque vamos a ir al local tenemos unas cosas pendientes ya para terminar con la parte de la luz pues hice unas lámparas que son estas de aquí ya coloque dos pero ahorita voy a colocar estas dos y voy a comenzar a lijar las maderas para poner la barra estas son las lámparas que les digo que ya había colocado ya tienen luz incluso pero no la voy a encender en este momento hasta que termine de instalar van a ir aquí y son las únicas que me faltan ya para terminar con esta parte de la luz de los colgantes porque todavía me falta colocar aquí los paneles que voy a poner en las ventanas para que ya no se vea hacia aquel lado y aquí en la cocina falta pasar los cables hacer la línea y colocar aquí el enchufe y el apagador acabo de comprar otro poco de canaleta porque voy a hacer una bajada más de este lado porque necesito que el refrigerador horno y lo que tenga aquí esté conectado sin extensiones y pues ya empezar a sacar esto y conectar ya mis electrónicos pero con esto terminamos lo de la luz hoy lo voy a hacer todo esto y voy a empezar a lijar estos maderos que son ya para poner la barra que va a ir aquí en esta parte debajo de las lámparas es mucho por hacer y creo que eso va a ser un poquito lo más tardado pero pues vamos a darle para terminar pronto porque ya se acerca el día de inauguración adelante así es como terminamos la instalación de las luces de toda esta área ya se ven así encendidas es de día no sé muy bien cómo luce la iluminación en este momento pero al ratito les muestro ya cómo se ve cuando ya es noche y si es necesario encender las luces pero pues ya quedaron todas instaladas vamos a hacer solamente lo de la cocina que me hace falta hacer la bajada y terminamos por esta parte para continuar ya con las tarimas así es que vamos amigos bueno amigos pues por hoy creo que terminamos la verdad es que ya es un poquito tarde ya oscureció pero les muestro así como se ve ya están las luces encendidas como vieron en la tarde ya coloqué estas recogimos ya un poco aquí movimos todas las tarimas que teníamos para pues ya empezar a desocupar las puse de este lado para que no me estorbaran pero aquí en la cocina ya puse la luz me falta acomodar estos cables porque va a ser otra bajada aquí de corriente para poderle meter luz al baño también pero aquí ya están tenemos el asador ya está aquí cada vez nos falta menos pues también menos días entonces esperemos que terminemos pronto pero ya por hoy ya vámonos a descansar nos vemos mañana qué tal amigos otro día más y yo con look pelón que tanto lo extrañaba porque ya estoy más fresco pero bueno hoy está despejado ya local por fin de cosas ya solamente me queda lo que es la madera para trabajar la barra y es lo que vamos a hacer hoy así es que vamos a darle antes de que se nos haga más tarde y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que va a ser la inauguración y pues espero que me acompañen en este último video para ver cómo nos va en la apertura del local. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que fui muy cansado, no tanto por grabarlo, sino por todo lo que hice. Pues como vieron prácticamente lo hice yo solo y pues no hay muchas cosas que no grabé. Pero pues no le veía caso grabarlas, era mucho tiempo perdido el video. Porque yo realmente estaba haciendo muchas cosas, lo que fue pintar, barnizar, acomodar, barrer, cablear, en fin. Muchas cosas, todo lo que es la cortina pues es pesado pintarlo a mano y con brocha. Pero bueno eso ya prácticamente está, me falta la fachada que es lo que voy a hacer ya en estos días. Pero por hoy terminamos el video. Hasta aquí lo vamos a dejar para que no se pierdan mi siguiente video. Que es cuando inauguro y ya vean al final cómo queda este local. Así es que pues gracias por verlo, cuídense mucho, espero que les haya gustado y por aquí nos vemos. No olviden suscribirse a mi canal y darle like y algún comentario a cualquier video y a este si es que les gustó. Sí estoy un poco cansado, pero ya es hora de ir a dormir. Así es que amigos hasta luego, cuídense. Bye.